No te va a faltar, quédate tranquilo. Está el colombiano que se defierro y el pibe este bardo, hasta ahora no me cago más. No me va, ni el colombiano, ni el bardo, ni el traba. Y yo soy pro-traba, soy una banderada de los trabas. La Eva Perón de los trabas. Chica trans, no seas antiguo, chica trans. Ojalá pudiera, ojalá pudiera, con ese pollo que me dan todos los días. Me está secando, hermano, qué bien se comía en San Onofre, qué lo pasa. Qué buena vida en San Onofre, ¿no? ¿Te acordás, hermano, que es un güey? A la concha de tu madre. Dame un güey. Graso de puto. Ay, la única alegría que voy a tener acá adentro. Te lo quiero ver tomar. Sí, señor. A la salud de tu vieja. Salud, por la tuya.